He cantado el rey sabrín, porque el cumpleaños se las cantamos a mí. Despierta, cumpleo, despierta, mira que se amaneció. Y a los pan, caritos, canta, la luna ya se metió. ¡Adiós! 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 Rápido... Tiene que poner la nilla en el pastel. ¡Abrón! ¡No, dale! No, no toca nada. Yo no quiero con él, entonces. ¡Dos, tres! ¡Adiós! ¡No! 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 ¡Hable como el video de la viejita! ¡Hable como el video de la viejita!